Regreso a tu hogar después de, bueno, que has vivido un momento realmente lamentable, triste, ha sido noticia por un hecho violento, pero bueno, has evolucionado favorablemente y ya estás junto con tu familia. Contanos cómo has vivido todo esto y, bueno, cuánto tiempo demandará tu recuperación. Sí, he vivido un día muy bravo y porque todos los días era bravo porque estaba poco a poco reviviendo, porque era mucho el dolor y mucho dolor sangrado. De la vida hasta ayer me sangraba. ¿Sabés qué? Bueno, tu caso tuvo trascendencia nacional por lo que captaron las imágenes y, bueno, de lo que fue una brutal agresión que, a raíz de lo que se ha investigado, se sabe que comienza dentro del local Bailables. Así, ¿qué recordás? ¿Qué nos podés contar? No, lo único que recuerdo es que me vinieron, que yo estaba hablando con un patoica y que vino otro de atrás, me pegó y ya me agarró el cuello. Y después me golpearon contra el golpeador, contra el mostrador. Y después me sacaron afuera, pero después no me acuerdemos nada. ¿Hubo motivo alguno para que se desencadenara esa agresión? No, porque yo estaba hablando con un patoica así de frente y con un chico que capaz que no sé, era un chico joven. Y vino un murandote que me pegó, me dejó una. Sin avisarte nada, me esperaba, vino y me pegó. José, ¿qué te han dicho los médicos? Bueno, ya te han dado el alta, estuviste internado, te intervinieron quirúrgicamente, ya se lo hemos informado, pero bueno, ¿cómo sigue aquí en adelante tu recuperación? Sí. Y los médicos me han dicho que tengo un murió aparte porque no, o sea, no. Cuando llegué ahí en el hospital no era que era para seguir vivo. O sea, estaba muerto, no sé, no creo. Rápidamente te derivan de balcarse a Mar de Plata en virtud de la gravedad de la lesión. Y gracias a eso que se me han movilizado todo rápido, hasta los policías han llegado rápido acá y la parte médica también. Y gracias a eso que hoy en día puedo estar contando eso. Sí. Decía, lo que te ha sucedido ha tomado trascendencia nacional, este tema está en manos de abogados. ¿Qué te ha dicho tu abogado defensor? ¿Cómo va a seguir todo esto? Sí. Y yo no he hablado todavía con mi abogado. He hablado mi hermana porque yo no he podido hablar mucho. Ahora recién puedo hablar porque no lo he escuchado tampoco. Porque de nada me cuesta hablar. Me cuesta hablar y escuchar tampoco. No escucho mucho. En la semana declaró esta persona de seguridad que había sido detenida y mostró ante el fiscal su arrepentimiento pidiendo disculpas a vos y a tu familia. ¿Las aceptás esas disculpas? Sí, pero ¿de qué me sirve la disculpa a mí? Yo, como te dije, es porque tuve una suerte un día aparte que hoy ya puedo estar acá sentado. Todo esto va a seguir por la vía legal. Sí, obviamente que sí. Porque se supone que ellos están para cuidar a la persona, no para arredirlo, no para pegarlo ni para maltratarlo. Para algo están los seguridad, ¿no? Para cuidar a los chicos, a la persona, porque aún no van y pagan para entrar a divertirse. Y el deber de ellos es cuidarlo, no juzgarlo. ¿Te sentarías a charlar con la persona que te agredió? Si bien, bueno, ¿todavía está detenido y, bueno, la justicia debe resolver su situación procesal? Y no sé porque no lo conozco yo a ellos. No lo conozco a nadie lo que me han pegado. ¿Se acercó alguien de la confitería bailable a los integrantes de tu familia, luego de esta agresión que sufriste? No, creo que no. Hasta el momento no creo que nadie se ha acercado. Hoy trascendió un video, digo, ¿recordabas que, bueno, la agresión te pega otra persona de seguridad dentro del local y otra herrera fuera del local? Son dos las personas al menos que te agreden. Sí, en realidad son tres. ¿Hubo alguien más involucrado? Son tres. Son tres. Son tres. Porque adentro me pegó, quedó uno grande que me pegó de atrás y me agarró el cuello. Y otro que me golpeó la cabeza. Y después otro que me pegó afuera. El que me pegó afuera, ese pegó por nada, o sea, que son asesinos, era una forma así. Y adentro también. Bien. Te agradecemos mucho. No sé si en el final querés agregar algo más. No, y que estoy muy agradecido a toda la localidad del hospital y a los policías, que han actuado muy rápido. Gracias a eso estoy vivo. Y muy agradecido a la gente. Listo. bon